buenos días estamos en un vídeo más aquí en aventuras con marlene claro que si hoy día martes martes 22 de junio julio es el otro contame cómo te la pasaste el día este martín el de esto lo bueno con mi cuñado pues sí como se la pasaron ayer el día de su descanso día lunes pero ya le dije a marvin que dejan de rascar lo bueno que es tía de tu futura esposa este momento momento este vaya este ni uno tiene yo sí que yo no me gusta quitarme el 22 de junio comenzaremos los ensayos del baile del reto del día 2 de junio el 2 el 10 o el 2 o el 10 el mejor a acabar este otra cosa se pronuncia se estamos pronosticando lluvias hoy para la tarde amigos míos saquen sus paraguas por si llueve o por si hay sol fuerte va a tocar que usar la gopro amigos míos la progro este vaya pues entonces miren lo que vamos a hacer ahorita es algo miren aquí dicen estos hipotes de que quieren confesar su 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 cómo es compartir con ustedes los suscriptores su historia de amor cómo empezó el relajo de dónde viene la raíz hasta el burro este cómo surgió su amor cómo surgió la raíz porque ya hay una semilla dicen ellos va no 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 semillas de paterna ya hay bastantes ahorita en este tiempo no cualquiera vende coritas de ah pues son semillas de paterna ajá también a este vaya este coyote qué opinan ustedes de la relación de estos hipotes como como los ha visto en estos días como opinan ustedes de todo este reloj van bien van bien 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 malo bien 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 a eso usted debería trabajar con chitos y jessica saludo chito este pues no me llame no te revolcaba vaya lo que pasa desde que miren ve este usted va a contarnos eso nos van a decir eso compartirla la gente para que la gente se dé cuenta va este vaya entonces no es que yo me quisiera maquillar así pero no me luces a quien le luces a marvin es que no le hallo mira pues mira no le hallo puesto este bolado no es que mira pues en ningún lado queda bien ve en ninguno queda bien mira ve lo que pasa es que quiero estar como todos ustedes 3 hectáreas y no 3 hectáreas y no 30 hectáreas mira ve siempre guanguey este churute siempre guanguey es acarambar es más el banco comentamelo creo que le falta una pata yo lo voy a contentir como fue? me contas entonces como conociste a mi hijo también ajá esto está costado ajá que onda vaya pues entonces ustedes tienen que algo que decirnos y sueltenlo porque nosotros no sabemos ustedes solamente ustedes saben como tienen el relajo pero pero antes no sabía vos no sabías no me han dicho y como me voy a dar cuenta esperate es que no te enfocaba bien no era el banco de la tierra no pero mira esta mira esta donde quiera pero donde quiera que la muevo mira queda quieta ay verano vaya pues si este ay esta en la silla ve ay no me va a pecar esta ni mala vaya entonces ustedes dicen que tienen que decirles algo miren son cosas que ustedes se las tienen ahí ocultas pero como surgió ese amor entre cepitos y comis pues miras enri borjas luarca pérez lópez pedo de gato pedo de gato pedo de gato pedo de gato todo empezó en una noche muy tenebrosa calmate chuelas clase pesadilla en la que tuviste entonces de diablo ajá todo empezó así va para las personas que dicen de que yo le quité la mujer a Julano a Sultano y a Mengano y a Juan Ramos y a Mariano y a Pablo Escobar como a el no le meto porque él es compadre mío jajajaja vaya no pues si ya en serio este todo empezó así mira yo bueno yo tenía el número de ella desde cuando una vez que me dijo que le tomara unas fotos a ella y ella me dijo ahí me las mandan entonces vine yo agarre el número pero no lo guardé con nombre le mandé la foto le mandé la foto y va de gracia hasta allí nunca le dije nada ni faltarle respeto ni nada entonces ya después yo guardé el número lo guardé le puse el nombre de él como le puso? sonia porque ando como 40 sonia jejeje tu callas mi tu callas mi en truches quien sabe? ya después yo empezaba a ver los estados de ella y todo y empezaba voz de perro no entonces un día vengo yo y le pregunté había puesto unos estados que como de la mano si me imagino y entonces vengo yo y le pregunto que le pasa ah problemas me dijo ella entonces ah de verdad pero ven vine yo y le dije si usted quiere contarme cuente y no no le dije y empezó ahí a contarme sobre los problemas sobre los problemas de ella y entonces le dije que pasaba? entonces vine yo y le dije porque salió el muchacho de ella allí en la platica y le dije siempre le decía yo que le tuviera paciencia que tal vez algún día él va a cambiar y todo eso y ella me decía no ya no y ella me empezó a contar de que ya tiempo le habían dejado pero él no la quería dejar que no hay que y para las personas de que dicen de que yo me intrometí allí en la relación de ellos yo no porque nunca le hablé mal de él ni siquiera le falté respeto pero entonces entonces usted ya estaba separado con él pero él no se quería separar de usted él él era ya teníamos tres meses antes de mi cumpleaños porque muchos han habían comentado de que de que como decía yo que hace tres meses si hace tres meses había sido mi cumpleaños entonces tres días antes de que o sea yo no me imaginaba lo que ustedes me llevan a hacer para mi cumpleaños ajá el día que dijo este ajá ajá no vaya tres días antes yo yo había platicado con él y yo le había dejado las cosas claras a él y quien y quien o sea yo le dije le dije bien claras las cosas a él de que o sea la relación de nosotros ya no funcionaba de que mejor él por su camino y yo por el mío y y me vine por donde la Carlita porque todo el tiempo ella ha estado también para mí o sea ella siempre ha sido mi apoyo como lo es mi mamá ahora y pues le le dije yo a ella de que si ella me daba chance de quedarme aquí en la casa de ella y ella me dijo de que si me dijo porque de que todo el tiempo ella me había aconsejado de que cuando yo quisiera a separarme de él porque solo ella sabe mi vida con él nadie más ella sabe lo que yo sufrí están los contonejos entonces eh yo le platiqué a ella y le conté todo y ella me dijo está bien mary vine yo y me vine para donde ella vino de él y se vino siguiendo o sea porque él quería quería como opacar lo que entre nosotros había pasado él siempre quería que dijeran ay ella siempre está con él y ese fue el gran pero gran problema que o sea que yo tuve pues en en decirle a él a la carlita de que le diera chance de quedarse allí para mientras él trabajaba aquí entonces muchos han comentado y han hablado de eso de que como si hace tres días decían de que yo me había dejado con conejos o que ustedes estaban juntos pero no revueltos así es ah juntos pero no revueltos vino mi mamá y me dijo de que de porque él le pidió trabajo yo ni sabía sino que ella fue la que me lo dijo a mí y le dije yo y es decisión suya le dije yo o sea yo no me metí en esa decisión que ellos si ustedes tomaron pues porque es decisión de ambos ustedes y vino él y empezó a trabajar aquí pero nosotros ya teníamos tres meses de estar separados con él o sea no es de que una semana lo dejé y a la siguiente semana anduve con Luis así porque estando con él estando con él o sea Luis nunca me faltó el respeto ni ni tan siquiera decirme o sea insinuarme cosas o sea nunca lo hizo él siempre me... o sea pero él me mensajeaba solamente cuando lo veía estado como él lo dijo corazones partidos que ponía así cosas así que ponen algunos y que dicen ahí está llorando no hombre que pasa estar rique se quiere asustar ahí está bien las tristes pues ah ah ok y me damos tres solo calaveras solo calaveras y tenía que ir y pues así y pues la relación de nosotros empezó empezamos a hablar el 10 de mayo el 10 de mayo el 10 de mayo pero fue mensajeamos en la noche empezamos a mensajear fue el día del torneo de ustedes ah ah fue el 10 de mayo el 9 fue el 10 de mayo el 10 fue la celebración y el que le decía este si me gusta ay porque este no pues si y de ese día entonces para acá fue la la cuestión ya un poco más seria así es porque comenzamos a platicar a mensajear con él y pues no sé hubo una química 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 se le llama eso permítame 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 su ajá este como como ve la situación usted así como usted que es una youtubera ya de de alto rango a ver amiga mía cuéntenos que puedo decir no que puede decir a que aprenda a tortillar y a lavar ropa aunque sea ajá yo igual tampoco puedo ajá ejemplos no lo puedo dar ajá 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 fíjense que es cierto lo que ella dice es algo cierto a veces entre las personas este tiene que haber química tiene que haber algo para que algo algo pero consejo que les voy a ustedes esa química no la pierdan esa química no la dejen ir si ustedes se quieren de verdad 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 si se quieren de verdad como les he dicho respétense mutuamente en todo tipo en todo tipo en todas en todas las áreas pues vaya en todas las áreas la confianza de todo la confianza la confianza si pierden la confianza después cuesta ganársela yo no lo voy a recuperar cuesta cuesta dejalo en tu casa hijo estaba sin casa ajá ajá no y vos es un amigazo que le da buenos consejos a él no no eso se pasilla a él cuando venía a dormir aquí conmigo ya lo dejaba el teléfono de cargarte venía así ajá 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 es que miren es que miren Exactamente, porque el que sabe Aceptar sus errores Va para adelante, es ser humano Pero el que no acepta sus errores Nunca va a ser Una persona de bien, porque Si yo anduve para arriba y para abajo De pata y chucho, haciendo y deshaciendo Este, es cierto ¿Cuántos problemas no tuve con ella? ¡Miles! 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 Pero una cosa a ustedes A ustedes que empiezan Su relación, porque juntos no están todavía Vaya, pero si ustedes Que empiezan la relación, este No empiecen con eso de que ¿Qué va? Porque a gritos y a malas palabras No se arreglan los problemas Los problemas se arreglan platicando Y dialogando Lo que pasa es de que Lo que pasa es que Si ella es impulsiva Si es impulsiva y aunque vos queras apagar El problema, siempre tiene que ver Uno, uno Lo que hacemos cuando nos molestamos, por ejemplo Ese día que surgió Ah, puedo decir eso aquí Puto palo Pero espere Ahorita que nos van a comenzar Otra plática Te voy a tragar yo lo del conmigo Pero mire Eso me lo cuenta en otro video Mejor aquí en Aventuras Con Mar del Pinto Te voy a tragar yo lo del conmigo Te voy a tragar yo lo del conmigo